Estamos presentando Fuerte Amor, que es nuestro tercer disco, y se diferencia de otros discos en varias cosas. Yo creo que la más importante es que es la primera vez que hacemos un disco ya con la banda formada y rodada. Y en este está implicado el cuarto miembro lustre, que es Sixto, que además ha compuesto un tema, y que no es una incorporación más, es alguien que aporta a la banda una perspectiva nueva porque es compositor también y tiene un talento brutal y le pega a la banda un subidor importante. Las cosas que te dije ayer, necesitaba hacer un cambio, sentirme válido otra vez. Los amigos ya me advirtieron, lo suave es malo para ti, si amor es no decir lo siento, la historia llegó ya a su fin. Y yo podría estar mejor que estoy hoy con vosotros, y sé que somos fruto de amor. Fuerte Amor, la gira GPS que tenemos, eran seis conciertos. Luego los de propina nos dieron Menorca, y de repropina nos han dado Guadalajara. Que no es que no haya más ilusión tocar en un sitio que en otro, pero vamos a luz al final. Y nos estamos metiendo una pila de kilómetros para que nos vean por toda España. Llegamos a Albacete sin muchas expectativas, nada más que pasarlo Guadalajara y tal. Y de repente entramos a la sala, día a día probamos, después de la prueba nos filimos y con el último de la prueba para el concierto, Había cuatro chavales allí, que habían venido desde Murcia a vernos. Y los tíos flipando, pidiendo hacer fotos con ellos y tal. Nosotros no nos lo criamos, yo pensaba que era un poco como de broma, yo pensaba que eran cuatro locos que habían entrado allí a reírse de nosotros. Tarde un rato en poder asimilar que el tío me estaba contando la verdad. Como banda, yo pertenecio como músicos. Primero como colegas, porque si no no hubiera participado en Ballena, aunque me flipaban como banda. Y bueno, pues tener la oportunidad de estar en la banda y generar canciones, ideas en todos los tíos, pues era un placer. Normalmente el proceso creativo trae Miguel las canciones, normalmente los esqueletos. Y luego entre todos hacemos las canciones, que suenan a topicazos, pero es así. Por eso decir que una canción de uno de otro es un poco entre comillas. Porque a lo mejor Miguel trae una idea, pero luego la de eso nos llevamos a convencer en otra cosa. Y ya la canción pasa a ser un poco de todo el mundo. Lo mismo con mis temas. Es verdad que a lo mejor yo, insisto, hablamos de que esos temas son nuestros entre comillas, pero más que nada porque he mostrado ya la estructura previa de casa, todo más trabajado, ¿sabes? Normalmente la idea principal la tenía Miguel y luego entre todos le damos forma. Pues nada, yo vengo de una banda coína que se llama Malacena y resulta que Miguel, bueno, pues lo llamamos una vez para sustituir a los bajistas, que en ese caso era yo, y de ahí nos conocemos. Y nada, en el caso de Ballena fue al contrario, a ellos le hace falta un sustituto. Y Miguel me preguntó, ¿qué tal? Al principio me rajé. Y después, Miguel, por favor, cabrón, no seas cabrón. Y bueno, si nada, bueno, pues vamos a ver. Al fin vi las letras pequeñas en tu contrato de alquiler. La playlist de hoy está compuesta por temas de todos los discos, de todos nuestros discos, y ha habido mucha polémica, ha habido tensión en la banda. Nada, está guay, está guay, la hemos equilibrado y aún está guay. Hay temas de todo. Y os hits al final. Y a 10.45 tenemos que estar saliendo del escenario para dejarlo todo listo a las 12 de escenarios libre. Bueno, pues después se convierte en sala y a ching 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 pu, ¿no? No. Gracias. Ching ching, chavalés. Salita azul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!